Soy aquel Yo canté el tango Y todos los hijos ¿Sí? En el de los mejores Y cuando tengo una ciencia muy difícil de aprobar Con un ocho no alcanzaba Para rendir el suficiente En el aula en Maldosana En algún patio de arrabal En esa escuela milonguera Y hacia el largo a panar Por la ley de la ganchulera Para coparse en la ciudad Y hasta la calle corriente En sancho bien sus fulmones A lo de agua florida Y frescura de calentad Y el po de juera de taco En los barrios En los barrios Un dos por cuatro Y bajo un farol de pido Corraron paños marales Son cojales Son cojales Todos los tiempos Pero el que viste Lo puede ser Lo de alma Mejor que yo Dome cancha Buenos Aires Que el tango Vuelve triunfar Vuelve triunfar Vuelve triunfar Vuelve triunfar Que el todo por cuatro También se alocará Que nunca se nos pierda Esta historia tan querida Con el olor Agua florida y tres fórmulas de perca, tiempo de cuera de tanto, en los varios orígenes, juntos por cuatro silbados, bajo un parol de estilero, corran los patios parrales, son formales de otro tiempo, pero el que mi hijo no puede ser, llora el alma del corteño, ya me cancha de los aires, el tranco vuelve a ir.